La Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior y Transporte trabaja en un proyecto de tolerancia cero de alcohol en las rutas. La intención del organismo es modificar la actual ley de tránsito que permite 500 miligramos de alcohol por litro de sangre. Y el objetivo principal de la modificación de esta norma es poder reducir el alto índice de accidentes de tránsito provocados por conductores alcoholizados. Vial le vamos a pedir a la provincia de Buenos Aires, como así también al resto de las provincias del país a que nos acompañen con un proyecto que vamos a enviar al Parlamento Nacional para que haya alcohol cero en las rutas, que esté prohibido absolutamente el nivel del insumo de alcohol cuando alguien va a manejar en las rutas nacionales. El gobierno de la provincia, a través de la Unidad Operativa Especial de Control y Seguridad Vial continúa realizando fuertes operativos de tránsito. El objetivo de los mismos es continuar concientizando sobre la importancia que tiene el uso del casco protector a la hora de conducir una motocicleta. Hacer un tránsito más seguro en nuestra ciudad es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro de Cultura Vial. ¡Gracias!